El Señor me ha llamado, a su mesa me llevó, en su casa me ha invitado, donde reina solo amor. Es su gracia infinita, su promesa y su calor, en su sala de banquete, soy bañado en su favor. Su bandera es el amor, es la luz de mi sendero, me abraza con su fuego, mi Señor, mi gran tesoro. En su mesa hay paz y vida, y su nombre es mi alegría, su bandera sobre mí, siempre es amor. Sus manos me sostienen, en la prueba y el dolor, es mi fuerza en la tormenta, es mi roca y protector. El Señor me ha dado de su vino, me ha saciado el corazón, en su sala de banquete, me renueva su perdón. Su bandera es el amor, es la luz de mi sendero, me abraza con su fuego, mi Señor, mi gran tesoro. En su mesa hay paz y vida, y su nombre es mi alegría, en su mesa hay paz y vida, y su nombre es mi alegría. Su bandera sobre mí, siempre es amor, su amor, su amor es eterno, su bondad sin fin, en su mesa santa siempre estoy en ti. Tu bandera sobre mí, siempre es amor, su bandera sobre mí, siempre es amor. Su bandera sobre mí, siempre es amor, su bandera sobre mí, siempre es amor, su bandera sobre mí, siempre es amor. Su bandera es el amor, es la luz de mi sendero, me abraza con su fuego, mi Señor, mi gran tesoro. En su mesa hay paz y vida, y su nombre es mi alegría, su bandera sobre mí siempre es amor.